Pedalea tranquilo con un seguro de bici a tu alcance. Protege a tu bicicleta de robo, daños y responsabilidad civil. Disfruta de pedalear que de todo se ocupa ProBasec. Sumale un seguro adicional de accidentes personales para tener una cobertura integral. Desde una bicicleta playera hasta una de competición o la que tengas. Movete tranquilo, movete seguro con ProBasec. ProBasec.com.ar barra bici y elegí el plan a tu medida. ProBasec. Todo lo que importa, bien asegurado. Y continuamos en Pedaliar de Argentina para el Mundo. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Activan la campanita, se suscriben y pueden ver todo el material exclusivo y obviamente los programas que salen los viernes a las 23 horas por el Garage TV. Sigamos recorriendo con Tata y una madre y un hijo que pedalean por toda Latinoamérica. Hablamos algo muy recurrente con todos los viajeros. Hablamos la solidaridad del mundo, la solidaridad de las personas. Hay más personas buenas que malas. Siempre en la televisión se ve lo malo y no lo bueno. Hablamos de alguna historia que quieras o que recuerdes que la puedas mencionar. Es correcto. Siempre yo digo eso. El viajar es darse cuenta que la gente está equivocada de los demás países porque te das cuenta de la maravilla de la gente. O sea, la humanidad es increíble. Nos pasaron mil cosas. Te podría decir, por ejemplo, íbamos pedaleando por la cordillera peruana. Llegamos a un pueblito de, nada, cuatro habitantes. Te lo juro, eran cuatro casitas. Puras personas mayores donde no había agua, no había luz, o sea, no había electricidad. Y llegamos a preguntar si podíamos acampar ahí. Y la señora, al vernos tan cargados, nos dijo, chicos, yo les voy a preparar un arroz. Nos pidió que le alumbráramos con nuestro celular para ella prender su leña y cocinarnos un arroz con los pocos recursos que tenía, ¿sabes? Y dije, guau, o sea, la gente que menos tiene generalmente es la que más te da, ¿sabes? Y para nosotros, pues, nos cambió nuestra manera de ver el mundo. Nos cambió, pues, la manera de percibir a la gente. Y, pues, te abre más el corazón, ¿no? Como que darte cuenta de eso, de que el dar no te quita, sino que te hace más grande, es maravilloso. Y siempre uno cuenta lo lindo, lo bueno del viaje, como en esta historia que vos nos estás mencionando. ¿Algún problemita que hayas tenido? No sé, bueno, pinchaduras de cubiertas. ¿Estar cansado de decir, no, yo hasta acá llegué y no puedo más? ¿Algún camión que te pasó muy cerca y dijiste, esta no la cuento? ¿Cuáles fueron también y cuáles son las medidas de seguridad que adoptás en la bicicleta? Usás espejo retrovisor, van con casco, háblanos de eso también. Bueno, lo de las cosas malas, obviamente que pasan y que quiero decir que siempre terminan bien, ¿no? Siempre pasan cosas malas, pero siempre terminan bien. Voy a contar una historia que estuvo súper loca. Nos metimos a un parque nacional en el norte de Chile, íbamos a estar seis días incomunicados, no había casas, pueblos, nada, en 200 kilómetros. Me meto el segundo día, me enfermo, me siento súper mal. Había una chocita, una señora me cura con hierbitas y decidimos continuar porque no sabíamos si volvernos a Bolivia o continuar por Chile. Continuamos y al otro día se me rompe el desviador de la bici, cosa que no llevaba el tronchacadenas, por lo cual no puedo pedalear. Así que nos tocó caminar 200 kilómetros por el desierto. Sí, nos quedamos sin agua, sin comida y estas magias de la vida que te digo que siempre pasan. Tenemos como un gran ángel guardián. No sé si es de los cicloviajeros o es del mundo, pero siempre así. En el momento que estábamos tomando ya agua de donde tomaban las llamas, pasaba un jeep lleno de cosas que no nos podían sacar, digamos, pero que tenían agua y nos regalaban agua. Y así después, cuando nos quedamos sin comida, lo mismo, pasó justamente un jeep y nos regaló comida. Entonces, estas magias maravillosas nos hacen darse cuenta de que el mundo es fantástico. Y bueno, sí, tuvimos algunos incidentes así como con coches de que pasaban muy cerca, como dices tú, pero aprendimos pues a cuidarnos, ¿no? Sobre todo yo con mi hijo, que me daba como mucha responsabilidad. No quería que le pasara absolutamente nada. Íbamos a cumplir un sueño, no íbamos a arriesgar la vida. Entonces, pues sí lo cuidaba, lo cuidaba bastante. Tani, esto también se lo pregunto a todos los viajeros, tres motivos por los cuales todos deberían emprender un viaje y más si es en bicicleta, que es el sueño de todos, de muchos. Algunos quizás viendo esta entrevista se van a animar a cumplirlo. No es difícil, vos lo pudiste hacer con tu hijo, todos lo podemos hacer. ¿Qué tenés para decirnos? Sí, pues justamente eso, que si tienes algún sueño, cualquiera que sea, puedes lograrlo si tienes ganas de hacerlo. Nosotros lo comprobamos, teníamos todos los pronósticos en contra, que ser mujer, que ser niño, que no tener dinero, que no ser ciclistas, etcétera. Y lo logramos, así que sí que se puede. Hay que ir a perseguir los sueños. No tengan miedo, no tengan miedo, porque una vez que das ese primer paso, te das cuenta de que todo era cuestión de tu cabeza, que te estaba inventando mil y una cosas. Y bueno, y eso, y que también el dinero no es un impedimento. Uno puede vivir absolutamente con nada, con nada, de verdad. O sea, nosotros vivimos un año y medio con lo que traíamos en las cuatro alforjas, que era realmente mínimo, y fuimos absolutamente felices. Así que la felicidad no radica en las cosas que tienes materiales, sino en las experiencias. Tani, ¿das algún tipo de conferencia como una emprendedora, una viajera? ¿Te llaman desde colegios? Porque la verdad que nos llega mucho lo que estás hablando. Pues, mira, sí tenía como ilusión, me han invitado a muchos lados, pero por la pandemia, pues todo está parado, de momento. Así que, pero sí, tengo mucha ilusión de compartir lo que vivimos, lo que me cambió. Y por mí, igual que tú, quiero que todo el mundo salga a viajar en bici, porque a mí me cambió la vida, y sé que a todo el mundo le podría cambiar la vida. Es algo que no hay que dejar de hacer, de verdad, aunque sea a 50 kilómetros, pero hay que hacerlo. Sí, siempre el primer gran paso hay que darlo, la primera pedaleada. Tani, por último, danos las redes sociales para que te sigamos, para que podamos apoyar también el viaje, para que podamos saber absolutamente de madre e hijo, hijo y madre. Claro que sí, estamos como hopetrip.mx, tanto en Instagram como en Facebook. ¿Canal de YouTube tienen o todavía no está? Tenemos un canal de YouTube, pero honestamente somos malísimos editores. Empezamos y terminamos, en Colombia fue el último y realmente es que nos da hasta vergüenza. Voy a ver cómo le hago para reeditarlo y hacer algo lindo. Está bien, nosotros te vamos a hacer una linda edición de entrevista para que, bueno, también la puedan tener y difundirla. Tani, te queremos agradecer por este contacto, nos quedaríamos hablando horas y horas contigo porque me imagino que hay muchas historias por contar. Hiciste un resumen de este viaje, pero ya vamos a estar en contacto y seguramente en los próximos viajes, a donde vayas, ahí vas a tener el programa para que podamos hacerte el seguimiento. Te agradezco muchísimo, yo encantada. Nos vemos entonces por ahí. Y queda pendiente hablar con tu hijo también para otra salida, quizás tenerla del testimonio de él. ¿Qué edad tiene hoy en día? Mañana cumple 15. ¡Guau! Bueno, bien, bien. Entonces, dale, dale, vamos a hablar con él. Te mandamos un gran abrazo desde Argentina, bienvenida a nuestro país siempre y ya nos cruzaremos si Dios quiere. Muchísimas gracias, gracias que estés muy bien. A ti, chau, chau. Bye. Me encantó esta nota, muy digna de conocer. Superan los límites, no hay barreras, no hay fronteras para ir en busca de los sueños y hacerlos realidad, como lo había contado Tata, que con su hijo Toti recorre en toda Latinoamérica en bicicleta. Queremos agradecer nuevamente a Star Cycles, la bicicletería de Olivos, que nos abrió nuevamente las puertas y además se viene el sorteo del año. ¿Usted va a participar? ¿Muno va a venir a comprar algo? Como por lo menos participar. Voy a participar, ¿puedo, no? Sí, estamos todos los que vengan o a arreglar las bicicletas o a comprar cualquier accesorio. Y obviamente bicis están participando de una Olmo Mountain Bike rodado 29. Yo ya la vi, está divina. Sí, está muy linda. Y nosotros llegamos al final de nuestro programa. Que tengan buen fin de semana, salgan a pedalear y usen el casco. Chau. Chau.